Salve puerto que al son que adormeces, calencioso de la onda del mar, salve pueblo que ilustra la historia del Perú con naciones sin par. El callar, el callar, siempre en nido será del valor, el callar, el callar, de lo bello el talento el honor. Adornado de fresco laureles, sustentó nuestra cuna infantil, de nuestra alma su nombre esculpido, del amor hondamente el curir. Para honrar su camino la flore, boca son del peruano prensil. Salve puerto que al son que adormeces, calencioso de la onda del mar, salve pueblo que ilustra la historia del Perú con naciones sin par. El callar, el callar, siempre en nido será del valor, el callar, el callar, de lo bello el talento el honor.